Así, y después así, salto, muy bien, ahora, lo que hacemos es así, 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 o sea, ponemos la mano así, y ahora, ahora, así, y ahora doy un giro, muy bien, y ahora, camino, camino, y camino, 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 y camino, y entonces, hago así, y después camino para acá, llego hasta acá, muy bien, acá, llegamos acá, doy un giro, un giro, vení para acá, lo mío, ahí, y ahora, no, esperá, no, esperá, vení, no, vení, no, vení, no,